¡Suscríbete al canal! La noche de la coronación de la reina del carnaval de Veracruz, Cristian Castro prendió a los veracruzanos con sus éxitos de ayer, hoy y siempre. Desde canciones como Lloran las Rosas, Azul, Yo Quería, hasta las interpretadas en honor a José José, el príncipe de la canción, fueron coreadas por los cientos de asistentes que se dieron cita en el Auditorio Benito Juárez para deleitarse con su música. La galardonada y engalanada de la noche fue la bella Yarisset Santa María Rodríguez, coronada por el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como Yarisset I. La alcaldesa Carolina Gudiño Corro fue encargada de entregar el cetro real para complementar el ajuar de la reina, quien posteriormente coronó a sus tres princesas. Fue así como entre gritos, aplausos, alegría y sabor jarocho, se complementó el reinado que dará pie a los tradicionales recorridos, solo aquí, en el carnaval de Veracruz. El carnaval es hermoso, vengo acabando, yo me la gozo, que ya llegó y ya... El carnaval es hermoso, vengo acabando, yo me la gozo, que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo desaviste, no comprendo y me alejo, sin algo es decirme. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!